Vos has planteado algo que es absolutamente irracional. Y es decir, que al otro día, si es que fueras presidente, entonces cero petróleo. Las implicaciones en términos financieros, primero para el país, acabarías con todos los proyectos sociales que tiene el país. Casi el 30% de las exportaciones, más del 12% de la inversión social. Yo estoy de acuerdo de que tiene que haber una transición energética, pero no de forma populista y responsable. Yo goberné ya, una ciudad que administraba más de 5 o 6 billones de pesos al año. Y no tenemos un solo acto de corrupción. Y yo por eso puedo mirar a la gente a los ojos. Aquí tiene que existir autoridad moral. Y el país sí tiene un problema hoy frente a la moral. Los escándalos de corrupción que uno ve todos los días son escandalosos. Y duelen y desangran al país. Pero lo que pasa muchas veces con personas como vos es que hablan mucho, pero hacen poco. Cuando fuiste alcalde de Bogotá, en vez de transformar justamente el tema energético a través de los sistemas de transporte, no llevaste un solo bus eléctrico. Yo cuando fui alcalde de Medellín, al contrario, sin hablar tanto, llevamos la segunda flota más grande de buses eléctricos de América Latina. Por el contrario, llevaste camiones viejos de basura que lo que hicieron fue contaminar y generar una crisis sanitaria. Ahí hay una gran diferencia del modelo. Hay unos que echan cuentos y hay otros que hacemos.